Gente, vamos a analizar la última hora del Barcelona, vamos con una gran noticia sobre Ansu Fati y Pedri y lo último de la puerta sobre Messi que te va a sorprender. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver cómo el Liverpool intentó fichar a Samuel Umtiti. Los Reds estaban tratando de hacerse con un nuevo central en la recta final del mercado de transferencias. Tenían muchos nombres en su lista y uno de ellos era el de Samuel Umtiti, actual futbolista del Barcelona. El equipo inglés contactó con emisarios del club culé para conocer de primera mano la situación del central francés, pero los azulgranas no quisieron desprenderse de ningún jugador más en el mercado de invierno y mucho menos siendo miembro de una defensa que necesita refuerzos. El portal de Athletic detalla que Michael Edwards, director deportivo del Liverpool, preguntó por varios centrales antes del cierre de mercado, consciente de que Jurgen Klopp quería un nuevo integrante para su defensa dado que el club estaba haciendo aguas atrás y resulta que uno de los candidatos era Umtiti. El Barcelona estaba buscando nuevo central también, querían a Eric García para reforzar su plantilla y al no poder hacerse con él decidieron no dejar marchar a nadie y mucho menos a un central ya que el equipo, como decimos esta temporada, está azotado por las lesiones en la retaguardia. El mismo medio también señala que el propio Umtiti tampoco estaba dispuesto a dejar el Barcelona a mitad de temporada para incorporarse al Liverpool. A pesar de ser uno de los jugadores transferibles, Big Sam quiso quedarse en el Camp Nou para tratar de convencer a Koeman de que podía volver a ser importante y así ha sido en los últimos tres encuentros, antes del Copero ante el Granada, tras el encuentro ante los andaluces, donde fue señalado como uno de los peores del encuentro, parece que ha vuelto a su situación normal, es decir, al banquillo. Por tanto, chicos, llama la atención que uno de los grandes de Europa se haya interesado por Samuel Umtiti. Vamos a hablar ahora, chicos, de Jean-Claude Todibó y es que ha explicado su adiós del Barcelona. En el último día de mercado de invierno, el Barça encontraba salida para un Todibó que se iba cedido al Niza. El defensa francés de 21 años no tuvo minutos en el Benfica, de manera que este jugador cambió de aires y ahora de vuelta en Francia ha hablado de todo este proceso sobre su futuro y comentó en palabras textuales En el Schalke es donde más aprendí desde un punto de vista humano. Me dieron todo lo que necesitaba. Tuve minutos, pero lamentablemente nos cortó el confinamiento y al regreso me faltó humildad. Me relajé, falté al respeto a toda la gente que confiaba en mí dentro del club. Les pedí disculpas, aprendí mucho. Mis tres experiencias en Barcelona, Schalke y Benfica me han convertido en un hombre nuevo. Por tanto chicos, esto es lo que ha dicho sorprendentemente al llegar a su país, a Francia. Vamos a hablar ahora chicos de la que se ha montado en Twitter entre Gerard Piqué y Víctor Fon. Y es que Piqué está siendo el rey de las redes en las últimas horas. El central del Barça copó la atención de los futboleros el jueves con sus charlas en Pulse United y con Ibai Llanos. Pero el viernes también apareció para ser tendencia en Twitter. El defensa azulgrana que sigue recuperándose de una lesión salió al paso de un tuit de Víctor Fon. El candidato a la presidencia del club catalán compartió un tuit de su candidatura en el que se citaban unas declaraciones del defensa. Comentó, espero que el socio dentro de las limitaciones vote. A mirar al futuro. Mirar al pasado solo es para aprender de los errores, nada más. Así que a seguir. Esto es lo que le dijo Gerard Piqué a Ibai. Fon quiso aprovechar esta mirada futurista que parecía encajar con el lema de su candidatura. Sí al futuro. Y comentó, toca mirar al futuro. El pasado solo sirve para aprender de los errores. Agregó a su tuit. Sin embargo, Piqué quiso desmarcarse de cualquier relación con la campaña y le pidió que eliminase ese mensaje. Y comentó, Víctor, con todo el respeto. Estas palabras no tienen nada que ver con lo que intentáis transmitir con este tuit. Pido que lo eliminéis y que no utilicéis mi imagen para vuestro beneficio. Gracias. Y lejos de avivar la polémica, Fon cumplió los deseos del jugador y le respondió, Gerard, hemos hecho esta reflexión porque coincide con nuestra línea de pensamiento. En ningún caso, no queremos ocasionarte ningún problema. Lo eliminamos. Esperemos volver a verte en buenas condiciones en el campo. Un abrazo. Por tanto, chicos, este ha sido el zasca de Gerard Piqué a Víctor Fon. Vamos a hablar ahora de Ansu Fati y Pedri. Y es que están en el top 3 de mejores jugadores menores de 20 años. A pesar de las dificultades que enfrenta el Barcelona en distintos aspectos, aún cuenta con un gran potencial en lo deportivo con sus jugadores como importante capital. Uno de ellos es Ansu Fati que, junto a otros azulgrana como Pedri o Conrad de la Fuente, ha sido considerado entre los mejores 50 futbolistas nacidos después de enero de 2001. De acuerdo con la revista 442, Ansu encabeza la clasificación de las promesas del fútbol mundial, incluso a pesar de la lesión que sufrió hace algunos meses y las complicaciones surgidas a raíz de ella que le han hecho pasar dos veces por el quirófano. Sin embargo, desde el medio británico reconocen el enorme potencial que el delantero ha demostrado a sus 18 años. El segundo puesto lo ocupa el inglés Jude Bellingham, del Borussia Dortmund, que con 17 años llegó a Alemania, procedente del Birmingham, a cambio de 26 millones de euros la operación más cara por un jugador de su edad. El tercer peldaño del podio es para otro culé, Pedri González, de 18 años, quien por su desempeño en la mitad del campo ha sido incluso comparado con Andrés Iniesta. Además de Ansu y Pedri, Conrad de la Fuente se ha hecho con una plaza en la clasificación de la revista inglesa. El norteamericano ocupa la casilla número 49, mientras que el equipo con más jugadores en la lista es el Borussia Dortmund con 4. Por tanto, chicos, buenas noticias. Se valoran las joyas que tiene el Barcelona en el fútbol internacional. Vamos a acabar hablando, chicos, de lo que ha dicho Laporta sobre Leo Messi. Y es que continúa la campaña de los candidatos a presidir el Barcelona. Este viernes le tocó a Laporta que hizo un acto en la plaza Baidebron de Barcelona y volvía a tocar temas troncales sobre la actualidad azulgrana, empezando por los fichajes y comentó He de mantener la coherencia. Lo he repetido varias veces. Me han llamado todos los representantes, pero si sale un nombre subiría el precio y no quiero desestabilizar al club porque llegaremos a mitad de temporada y debemos motivar al máximo los jugadores y a Koeman que crean en ellos. Quiero empezar ganando títulos. Y continuando con Leo Messi, del que dijo que confía en que continuará, dijo lo siguiente No será fácil porque está teniendo ofertas de clubes a los que el dinero no les falta porque hay un magnate o un estado detrás, pero Messi está a gusto aquí. Estoy convencido, por lo que conozco a Leo, que quiere quedarse, ama al Barça y está muy bien en Barcelona. Gozo de la credibilidad de Leo, que siempre me ha dicho que he cumplido lo que le he dicho y esto es una máxima muy importante. No digo en tono prepotente que tengo experiencia, sino porque lo siento, insistió Laporta, que habló de su relación con el capitán azulgrana. Añadió lo siguiente He tenido momentos muy bonitos con Leo y su familia. Ha habido propuestas para que se fuera y hemos hablado y ha visto que tomó la decisión de quedarse y las cosas le han salido muy bien. Soy moderadamente optimista porque tengo base. Vamos a hacer una propuesta dentro de las posibilidades del Barcelona porque no se mueve por dinero. Que vea que la propuesta deportiva es muy competitiva y somos capaces de hacerlo porque creerá lo que prometeré, porque todo lo que le he propuesto lo he cumplido. Por tanto, chicos, esto es lo que ha comentado Laporta sobre Messi, reconociendo que el argentino está recibiendo ofertas de clubes con magnates o estados detrás como podrían ser el Paris Saint-Germain o el Manchester City. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!